Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En más información, fíjese que un juez está deteniendo la construcción por parte de una compañía privada de una sección del muro fronterizo en la localidad de Mission, aquí en Texas. Un grupo denominado Nosotros Construimos el Muro está usando dinero de donaciones para levantar secciones de una barda a lo largo de la frontera con México sin contar con permisos correspondientes. Sin embargo, un juez de Distrito del Estado puso este martes un alto temporal al proyecto pues este podría causar daño al Centro Nacional de Mariposas. Es lo que alega el juez. Por su parte, un abogado de este centro explicó cómo el muro podría afectar la reserva natural. Por su parte, el fundador de Nosotros Construimos el Muro, Brian Codfage, dice no estará preocupado. De hecho, declaró al periódico The Washington Post lo siguiente y cito textual. Mucha gente hace tontos intentos por detenernos, pero al final siempre prevalecemos. Fin de la cita. La medida temporal para detener la construcción de ese tramo del muro estará vigente hasta el 17 de diciembre. O sea, nada más que va a durar una semanita. Pero dicen que podría extenderse.